para conversar de nuestros proyectos, pero decirte de que Navidad, como tú ya me has dicho, no es un regalo solamente. Evidentemente que el ámbito marquetero que hay siempre en la sociedad consumista te hace pensar que solo es un regalo. Navidad es reencontrarse, Navidad es conversar, Navidad es abrazarnos, disfrutar de lo que hay en casa, pero en familia, de lo que hay en casa, pero en hogar, y a partir de ahí reflexionar qué podemos hacer mejor para el siguiente año. Muy bien, doctor, y me sirva, bueno, importante sus comentarios, sobre todo a esta hora del día, donde este programa está dedicado para toda la familia. Bien, doctor, vamos entonces conversando, dialogando algunos puntos importantes. Creo que ya se aproximan fiestas y también este problema de la inseguridad sigue afectando a esta región. Y también otro de los problemas, doctor, creo que hemos discutido varias veces y en varias entrevistas, no este tema de la seguridad, porque eso es lo que afecta, preocupa, ¿no? Los otros vecinos hoy en día, pues, quieren buscar de pronto soluciones y eso es lo que exigen a las autoridades. Pero hasta el momento, hoy en día, podríamos pensar los ciudadanos de a pie que las autoridades, ¿no? Están de brazos cruzados. No vemos estrategias, no vemos un plan de convivencia de seguridad ciudadana. Para usted, ¿cómo ve o cuál sería su comentario en esta gestión de estas autoridades? Mira, la inseguridad ciudadana que tiene hoy tumbes es alarmante. Lamentablemente nos da una intranquilidad total y además nos pone en la picota del comentario nacional de que somos una de las regiones más inseguras del país. Por lo tanto, eso nos permite que no tengamos la inversión que necesitamos para tener fuentes de trabajo. Digo yo, porque podríamos conversar largo y tendido de inseguridad ciudadana, entonces usaba un tema, una palabra clara, estrategias. Pero las estrategias no hay que inventarlas. Hay muchas estrategias que ya están dando resultado en muchos sitios y algunas que hay que acondicionarlas a la realidad de nuestra región. Pero tiene que haber, como siempre te digo, toda autoridad tiene que tener dos herramientas fundamentales. La primera es el principio de autoridad y la segunda es lo que significa la voluntad política. Si no hay voluntad política, no va a haber la decisión de la autoridad de invertir, de gestionar y direccionar su acción en base a darle seguridad a una región, a una provincia o a un distrito. Te digo yo, por ejemplo, tú mencionabas en el transcurso de tu programa que son 70 y tantos serenos que existen hoy en día. Pero para eso existen otra serie de articulaciones que debe hacer la sociedad, que debe hacer el gobierno municipal, te comento yo, solo la seguridad ciudadana es vincular al sereno y a la policía. No, tienes a la sociedad civil, que también la sociedad civil está organizada. Tienes a las juntas vecinales, fundamentalmente tienes a los ronderos. Los ronderos son seres humanos que hace mucho tiempo, muchos años, vienen prestando seguridad en la parte rural de nuestra región. Hay que integrarlos, hay que vincularlos a todo un sistema de seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana tiene un lema que significa compromiso de todo, pero la seguridad ciudadana no solo es represiva, la seguridad ciudadana también es preventiva. Y hay muchas articulaciones que se pueden hacer con referencia a lo que significa no solo la represión, sino la prevención. Por ejemplo, el sistema de monitoreo de cámaras no es un sistema represivo, es un sistema preventivo porque ya el delincuente está notificado que no pueden identificar y en base a ese miedo que debe tener va a permitirse no estar cerca de cometer actos delictivos con tanta frecuencia. ¿Cuánto cuesta un sistema de monitoreo de cámaras? Si tú te das cuenta, se han hecho tan malos gastos, porque no se llaman inversiones cuando se gasta el dinero sin que rinda frutos o beneficios a la población, que un sistema de monitoreo de cámaras, yo te aseguro que no está por encima de los 400 mil soles, entonces, ¿cuánto de ese dinero ya se ha invertido o se ha gastado? Como digo yo, pero cuando hablo de inversión hablo de actividad productiva, entonces, y no vemos ningún resultado. Todas estas cosas que yo te digo no las estamos inventando en Renovación Tupesina. En Renovación Tupesina hoy no, venimos trabajando con todo equipo técnico y además de ello, en la campaña pasada hicimos una propuesta de seguridad ciudadana de utilizar los recursos que teníamos, pero utilizarlos eficaz y eficientemente, pero con compromiso, no solo esperando que la policía haga su trabajo, no solo quejándonos que no tenemos renazgo, no solo quejándonos que no tenemos presupuesto, hay que hacer uso del presupuesto en la cantidad que nos viene y además utilizando esos mecanismos legales, por ejemplo, lo que podemos usar por concepto de cano para seguridad ciudadana, pero hay que tener esa voluntad política, hay que comprometer a la actividad privada, o acaso los ciudadanos, nada más los que tenemos en nuestra casa, necesitamos seguridad, los bancos necesitan seguridad, las empresas privadas necesitan seguridad, ¿por qué no articulamos a esa sociedad civil, empresarial? Pero ¿quién idea? ¿Quién está al frente? Y por eso te digo, ideas hay muchas, lo que hace falta es la voluntad política, el principio de autoridad, que la Renovación Tupesina existe, y es por eso que lo expresamos a la población tupesina, que este es el símbolo de las próximas elecciones, la llave. La llave, la llave, la llave, ¿no? Muy bien, doctor, es que sí, ¿no? Creo que los convocinos hoy sentimos un desgobierno prácticamente, ¿no? El desgobierno porque el principio de autoridad parece que se le ha ido de las manos, ¿no? A las autoridades que hoy en día tenemos aquí en la región, poco o nada, uno siente que han hecho, pues, por trabajar importantes proyectos, o por trabajar, por elaborar importantes estrategias que sirvan, ¿no? Para la seguridad que exigen y que realmente, pues, esto esperábamos todos los tupesinos. Bien, ahora, doctor, otro problema también muy álgido también de esta región, es, pues, todo este problema que está en la boca de todos los tupesinos, ¿ah? Y para nadie, para nadie es extraño este tema de la corrupción, doctor. Estamos ocupando el segundo lugar en corrupción, y esto de verdad que es un hermoso, muy penoso, pero es nuestra triste realidad. Ahora, obras sobrevaloradas, esta situación que de verdad, este periodo, el gobierno regional también prácticamente ha sido, pues, ya, muy nefasto para esta región. Ahora, doctor, ¿cómo usted podría erradicar todo este problema de la corrupción? Mira, evidentemente que a partir del 1 de enero de 2015 vamos a laborar intensamente en varios sitios y en varias necesidades que tiene nuestra población. Así como hablábamos de seguridad, hablábamos de una gestión municipal, de una gestión regional que no sea corrupta, de una gestión municipal que dé visos de eficiencia, de transparencia y de calidad. No sabes qué, el orden tiene que partir por casa. Y a partir de ahí, los mecanismos de fiscalización tienen que ser de forma eficiente. Pero no, tú no puedes, por ejemplo, te pongo, te digo algo, una obra que tiene 180 días de plazo, tú no la puedes ir a fiscalizar el día 150. Tú la tienes que empezar a fiscalizar el día 15, el día 20. Si el día 15 o el día 20 esa obra no está avanzando en la cantidad y en la calidad establecida en su programa de obra, inmediatamente hay que tomar acciones. La municipalidad como gestión tiene una gerencia legal, tiene un procurador municipal. Si las autoridades, llámese las quejas que a veces tenemos del Ministerio Público, del Poder Judicial, no accionan de oficio, entonces para eso está nuestro procurador, para eso está nuestro gerente legal, para eso están todas las instituciones que están dentro de la organización municipal. Pero tiene que haber alguien que conozca el mecanismo. No podemos nosotros permitir que el dinero que captamos del gobierno central para las inversiones y que está hecho para servir a la población de Tumbes sea despilfarrado y no se vean las obras de calidad en el tiempo. Yo te digo, a veces hay obras, tumbas una infraestructura, tumbas una infraestructura para hacer otra, aparentemente moderna. Por acá tenemos varias cosas que se han hecho, parques, por ejemplo, piscinas, por ejemplo. ¿Cuánta cantidad de millones de soles se ha gastado? Tú viaja al interior de Tumbes y mira los pueblos del campo y hándate, por ejemplo, a nuestros amigos de Chacritas. ¿Qué utilidades haría un pozo ahí, por ejemplo, para irrigar sus tierras? Hándate a nuestros amigos de Higuerón, acá por Pampas, y mira, 70 hectáreas de terreno allí que se puede incorporar al agro como un pozo que no te va a costar más de 200 mil soles. Entonces, si esas son las obras de prioridad que necesita Tumbes, el poblador tumbesino para mejorar su calidad de vida, ¿por qué no se hace? No se hace porque no hay la suficiente capacidad de darse cuenta que ahí está el desarrollo. Y ahí nos deviene la corrupción. Y ahí nos deviene nuestra población. Y se siente tan desencantada de la clase política. Por eso es que nosotros vamos a fiscalizar nuestra gestión. Vamos a buscar que los funcionarios que dejamos, que las personas que van a trabajar con nosotros, tengan ese espíritu de colaboración, estén con esa aptitud mental de que estamos hechos para servir. Evidentemente, ganar nuestros monumentos, ganar nuestros sueldos, pero fundamentalmente hacer las cosas bien. Que el poblador tumbesino sienta que su autoridad está pegada a él para hacer actos que vayan a beneficiarlo. Evidentemente que en el transcurso hay objetivos que se van redefiniendo porque las cosas se van dando de acuerdo al equipo humano con el que trabajas, a la población a la que vas a servir, a las circunstancias que se van dando. Pero cuando uno tiene la capacidad y cuando uno está preparado con principios fundamentales de honestidad, de capacidad y de trabajo, las cosas tienen que ir fiscalizándose. Y poco a poco los índices de corrupción que hay van a ir bajando. La corrupción no va a desaparecer de la noche a la mañana. Es todo un proceso también de seres humanos que estamos cada vez vinculados a ese círculo vicioso de hacer las cosas mal. Por eso es que Renovación Tupesina propone un cambio de actitud. No, y a todo esto, doctor, déjeme decirle que esta situación solamente hace que la ciudadanía tenga desconfianza hoy en día de los candidatos también, doctor. Porque realmente, fíjense, antes conocíamos o veíamos a un Gerardo Viñas que decía, pues, vamos a luchar por los pobres, ¿no? Ahora le tocan los pobres. ¿Y cómo estamos los pobres hoy en día? Los peores que nunca. Y es que esa situación es la que está muy, muy, muy lamentable hoy, ¿no? Y de verdad que hay muchas personas que decimos a la hora, caramba, que tú, esto, que elegí a tal o cual candidato. Y es que por eso siempre es bueno que los medios ocupan un lugar muy importante porque ya se aproximan nuevas elecciones. Y debemos conocer primero, antes que el candidato, la calidad humana, sus principios. sus principios, valores, señores. Esto creo que es muy fundamental hoy en día, tratar de darnos a conocer a todos ustedes, tal y como es un candidato a la política. Realmente, pues, creo que ya no necesitamos, ya no queremos más mediocres. ¿Qué tal, señora Luz? Su llamada es una luz para nuestro programa el día de hoy. La interrogante, la doctora Invisilva. ¿Querías tener una pregunta al candidato, no? Sí. A ver, te pido un favor, mi queridísima Luz. Bágane el volumen a tu tele o alejate un poquito de tu televisor para escucharte bien o sea poppe, ¿ya? Y puede entender bien tu pregunta. A ver, ¿me decías? Yo he sido jubilado de la municipalidad. Siempre, los reglados que llegan para finalizar su mandato, él llega a unos méritos. En este caso, ahora, desde que el doctor Cuenca llegó a su mandato de la municipalidad, no hay otros méritos. ¿Pero qué pasa? A un mérito para los nombrados finales. Pasó por el sumo para los nombrados finales. Pero para los jubilados, no. Y yo es tiempo que desde que... Yo tengo un corazón, los candidatos, y en que él estaba dando aumento. Pero ahora, desde el doctor Cuenca hasta la actualidad, no ha habido ningún aumento para los jubilados. ¿Cómo se puede? El doctor Cuenca, no se puede caer en el tiempo. Esa. Pero aquí tienen los nombrados. Pero si están en ese aumento, y quiero firmar,